Vale gente, pues seguimos con los torneos, yo os tengo que poner un poco en contexto porque este torneo es muy extraño Y es que es un torneo en partidas privadas pero jugando al escondite, a las escondidillas como queráis llamarlo Hay dos cazadores que eran Britney y Timmy Tucans en todas las partidas Y luego teníamos los mejores jugadores del mundo que tenían que esconderse Teníamos a Deusamir, a Aidan, a Bretman, a Hisoka, a Haskers, a Clamp, a Biffel y toda esa gente Pero es que en la primera partida se permitía absolutamente todo O sea, máscaras de gas, estimulantes, bengalas y todo eso Y se ve que hay un bug en Warzone, otro más para variar Que cuando hay mucha gente fuera de zona, cuando hay 30, 40 personas comiendo gas Pues el gas no te quita absolutamente nada de vida O a veces te quita toda la vida del tirón Y básicamente al final de la primera partida pasó esto Vale, aquí tenemos la cámara de Bretman Que como veis está bugueadísimo La zona no le quita vida Tiene una bengala para revivir a Joe Mirad lo bugueado que está la zona, eh gente Oh, buen Steam Buena pistola de Autorrest Tiene otra pistola de Autorrest Tiene... Vale, ahora Joe va a caer donde ha muestro el Bretman Para tirar la pistola de Autorrest A ver, no, se va a revivir una vez Y luego va a tirar la pistola de Autorrest O el Steam no le ha funcionado bien el Steam Eh, ya se han ganado Y ya está, ya se han ganado Ya está No ha hecho... Madre mía que he bugueado Dice... Dice... No pensaba que sería tan fácil Eh, el Joe aún tenía Un Autorrest Y la piz... Y la bengala Pero claro, es que Deusamir tenía no sé cuántos Autorrestes Pero es que De estar full vida A morir del tirón O sea Madre mía Cómo va de reventado Hay tanta gente fuera de zona Que el servidor es incapaz De... De funcionar correctamente Y al final ha acabado ganando el equipo de De Joe y Bretman Vaya locura tú Así que decidieron repetir la primera partida Y los que se escondían No podían usar absolutamente nada Ni máscaras de gas Ni siquiera ventajas Ni bengalas Ni nada Y básicamente Tampoco podían matar a nadie Los que se escondían Solo podía matar a gente Pues los buscadores O sea Britney y Timmy Tucans Eran los únicos Que podían matar Entonces Los únicos puntos Que conseguían los equipos Era por posición Y os puede parecer Un torneo bastante estúpido O muy random Pero es que habían 50.000 dólares En premios Que os dejaré por aquí Cómo se repartían Así que nada gente Os dejo con Lo que seguramente es El torneo Más extraño Que he visto en mi vida En Warzone Creo que es La primera partida Otra vez Porque ha habido Un auténtico show En lo que iba a ser La primera partida De acuerdo Ahora Vamos a ver los equipos Otra vez Y ahora contamos Lo que ha pasado Tenemos Adeusamer y Castillo Aidan y Adrián Joey Bretman Hisoka y Skullface Haskers con Otter Clamp Y mi rey Clamp que va con el modo Espectador Que va con el modo Streamer Biffel y Sage Que ha vuelto De sus vacaciones De Australia Vamos a ver Si ahora Juegan torneos Juntos Biffel, Shifty y Sage O siguen jugando Con Hisoka Y aquí tenemos A los cazadores De acuerdo Aquí tenemos A Britney Y a Timmy Tucans Entonces Que ha pasado En la primera partida Los buscadores No podían usar Ni UAVs Ni drones de reconocimiento Ni nada Y la gente Que se escondía O sea Deusamer Aidan Bretman Haskers Podían usar Obviamente No podían matar a nadie No podían usar Usar armas Pero si podían usar Máscaras de gas legendarias Pistolas de autorres Autorres Podían comprar A sus compañeros En la tienda Podían usar Absolutamente todo Humos Stunts Granadas de gas Todo Ahora Y lo que ha pasado Es que se han metido Como 60 personas Comiendo zona Se han metido Como 60 personas Comiendo zona Y el gas No quitaba vida El gas No quitaba vida Deusamer Ha muerto Bugueado Con 5 autorres En el inventario Bueno Ha habido un show Porque los servidores Cuando hay más de 40 o 50 personas Comiendo gas El servidor No lo detecta bien Se pone nervioso El servidor Y no te quita vida El gas Entonces Lo que han hecho Es reiniciar La primera partida Creo Que lo han reiniciado Y Ahora Los buscadores O sea Britney Y Timmy Tucans Que son los buscadores Pueden usar Elementos de reconocimiento O sea Pueden usar Los drones UAVs Y demás Y Los que se esconden Solo Pueden usar Placas No pueden usar Ni bengalas Ni máscaras de gas Ni autorres Nada Solo Pueden usar Placas Es lo único Que pueden hacer Para que el servidor No se raye Cuando haya 50 personas Fuera de zona Ni ventajas Pueden usar Ni ventajas Así que Muy importante Que no pillen Ventajas Por error Y Bredman Que había ganado La primera partida Por un No voy a decir Por un bug ¿No? Pero Bredman Que había ganado En principio La primera partida Creo que La van Se la van a quitar La victoria Y empezamos De cero Y empezamos De cero Así que Lo único Que pueden hacer Ahora Los que se esconden Los hiders Son Es correr Y plaquearse Ya está Nada más Y obviamente No pueden matarse Entre ellos Obviamente A ver Britney Necesitas pillar Buenas armas Mira Britney Que he encontrado A uno por aquí A un pobrecito Que no puede usar Ni humos Ni nada Y además No pueden usar Ni trophies Ni humos Ni nada Como en la partida Anterior No la juro Que no Puede ir a la P90 Que me gusta más Yo creo Que deberían haber Más buscadores Solo dos Me parecen Pocos O si pones Solo dos Tendrían que ser Tendrían que ser Gente que Dispare bien O dispare mejor O sea No son malos Estos dos Obviamente No quiero desmerecerlos Tampoco Ah vale Y gente Los buscadores Britney Y Timmy Tucans Compiten entre ellos De acuerdo Compiten entre ellos El que haga más kills En los cinco mapas Se lleva Dos mil pavos Y el otro se lleva Mil De acuerdo Así que hay como Tres mil pavos Tres mil dólares De price pool Para los buscadores Dos mil Para el que más kills Haga En En los cinco mapas Y mil para Para el segundo Así que bueno Mate quien mate Se llevan dinero Los buscadores Dos mil uno Y mil el otro Así que Dinero gratis Para los buscadores Vale Está haciendo la fortaleza Britney Para Para pillar las armas Ya lo está haciendo mejor Que la partida anterior Timmy Tucans Que va a repetir combo Va a repetir MP5 M13 Dime que no Dime que no vas a repetir combo De MP5 M13 Porque si no Se te va A complicar un poquito Vale Por eso Por eso los buscadores Van por su lado Y demás Porque compiten Entre ellos Digamos El bifel buscando Donde Donde esconderse A ver que hace por aquí El de Usamir Como se Habla con Con castillo A ver donde quieren ir Me voy a esconder En un árbol Me voy a esconder En un árbol Dame combos Ojo Hostia Es un buscador En un Ellie Y aparte Ahora pueden usar Wowwes y demás Va a pillar el Ellie Y el Timmy Tucans Creo Vale Vale si El del Ellie Es el Es el Timmy Tucans Que está con el helicóptero A ver Brindy con 0 kills Timmy Tucans Con Con 0 kills También Vale Vamos a ver que hace Timmy Tucans Con el Con el helicóptero Aunque le faltaría Un UAV ¿No? Porque ahora si que Ah no no ¿Pueden usar UAVs gente? Creo que solo podían usar Eh No perdona Es verdad Han dicho que podían usar Elementos de Reconocimiento Menos El UAV Creo que han dicho Al final Porque han cambiado Las normas A mitad del torneo Por el desastre De la primera partida Así que si que podría usar Drone de Reconocimiento El Drone Bomba Bueno Buena kill Buena kill Buena kill Eh Buena kill aquí De Timmy Tucans Para Foreign J Que no ha fallado Ninguna bala Brindy Que ha matado A Destroy Vale Brindy también Con buen combo Vaspe Y Gastov Vale La Brindy Buena elección De armas Y aquí En la cueva Tiene que haber gente Va con Va con stuns Que es buena idea Ir con stuns Ha matado A Intex y Bulif Entonces ahora Intex y Bulif Se va Al Gulag Ah vale Va con Va con el MP5 Y la motosierra De Doom La motosierra Para la zona final Gente Va con la motosierra Para la zona final Ya que No se van a poder usar Máscaras de gas Ni nada Pues para Para pegar a melee A todo el mundo Buena idea Me gusta el Timmy Tucans Se ha adaptado bien Usando el El meta Y de momento Con bastantes Más kills Y lo único Que me faltaría Ver Es si 100% Si Si 100% Se ha Se ha reseteado La primera partida Y empiezan todos Desde cero otra vez El de Usamir Que está por la zona De De Maslands Como dice Aidan Es que En verdad Es un Es un Torneo Que es de broma Es un torneo Para el show Es un torneo Chorra Pero es que Hay 50.000 Pavos En premios Y literalmente Lo puede ganar Cualquiera Hostia Creo que le han pegado Algún pintazo A Hisoka Porque no va Full placas El Hisoka Pues a ver Según he escuchado Los globos En esta partida Era Un aviso Un warning Y creo que Creo que los globos Eran warning En esta partida Porque Han subido aquí Con globo ¿Verdad? Ah bueno Cayendo ¿No? Han caído Han caído Directamente aquí También puede ser Que hayan caído Directamente aquí Claro Sin usar el globo Habrán caído Directamente En esta zona De aquí A ver Brindin Te falta Lo que viene siendo Un vehículo Si buscas gente a patas Se te complica Un poquito Hija El Timmy Tucans Va más espabilado Esta partida El Aidan El Aidan Que ha pillado Ventajas Sin querer El Aidan Va con paso Ligero Así que Liadita del Aidan Pillando ventajas Que no se pueden Porque obviamente Ir con paso Ligero Pues tiene Ventaja Por encima Del Del resto Ahora Liadita del Aidan Que vamos a ver Que pasa luego Al final de partida Pero Liadita del Aidan Brindin Brindin Tienes que pillarte Un vehículo Hija El Timmy Tucans Que está por la zona De observatorio Donde hay Muchísima Muchísima Gente Por aquí Es lo que dice Que no puedes Subirte ahí Encima A no ser Que hayas caído Ahí desde un principio Porque los globos No están permitidos Los globos Ahora A la Brindin Le falta pillar Un coche Le falta pillar Algo Brindin Hay que espabilar Un poquito Brindin Hay que espabilar Un poquito El Timmy Tucans Parece que Va un poco Más espabilado Sobre todo Con el arma Melee En las zonas Finales Vale Aéreos No se puede No pueden Usar UAV Gente Yo pondría Tío Yo pondría Que los UAV Si se puedan usar ¿No? Yo pondría Que los UAV Si se pudiesen Si se pudiesen Usar Ahora si que Pueden usar Drones Y demás Y tal Pero yo hubiese Puesto que los UAV También se pudiesen Se pudiesen Usar Brindin En el tren Brindin Brindin Hay que espabilar Brindin Hay que espabilar Claro Yo creo que Yo creo que Deberían haber Más buscadores Porque solo Dos buscadores Solo dos buscadores Es demasiado poco Solo dos buscadores Si vamos a llegar Un killoff Donde O sea Vamos a llegar A la zona Donde Donde Tenemos que Meter la zona Y van a estar Ellos adentro También O sea La playa Yo creo que Es agachada En putz y saums Pues cuidado Con Aidan Que tiene Ventajas Es el único Que las tiene Están todos Con la skin Del gil Y con la skin Del árbol En arbustos Hisoka Que está por aquí Chilling Hisoka Está por aquí Chilling Si Yo creo Yo creo Que tendrían Que haber Puesto Más buscadores Porque Esto Son 20 minutos De esperar A que las zonas Cierren Y luego ya Al final de partida Empieza la Empieza la locura Vale Timmy2Kans Que ha matado Al Z-Goal En verdad Es buena El Timmy2Kans Quiere Quieres taquear Los aéreos Los aéreos En las últimas zonas Va a estar Muy guapo No, tranquilo Que a Britney Le gusta ir a pata No sé muy bien por qué Ha dicho Timmy2Kans Espero que a Britney No me robe el coche No te preocupes Que a Britney Le gusta andar No sé muy bien por qué Pero a Britney Le gusta andar Lo que es ir con vehículos Como que no le gusta mucho Ir a Britney No sé muy bien por qué ¿Cómo van? Un kill para Britney Oh, pillo una moto Bueno, Britney Que ha pillado una moto Vamos, Britney Muy bien Se ha espabilado un poco Me faltan que los Gente Me falta que los buscadores Les falta sangre a los buscadores Gente Les falta sangre a los buscadores Vale, el Timmy2Kans Ha dicho que va a preguntar Para el siguiente mapa Que si pueden usar Uno o dos UAVs Por mapa Aunque sea Vale, el Timmy2Kans Por aquí Debería encontrar A bastante gente Por observatorio Hombre, en verdad Llevar Llevar rastreador Es got, eh No, Britney Llévate rastreador Britney ¿Vale? Que seas tuneado ya sola, Britney Britney Te acabas de tunear tú sola, Britney Te acabas de tunear tú sola, Britney ¿Qué haces? Vale, Britney Que ha matado a Sean Gaming Vamos, Britney, eh Hay que espabilar Timmy2Kans Que mata a Unrational Ojo Vale, por aquí Tiene bastante más gente Ha matado a Smixi La Britney Que se va a ir Vale, vale Bien Alerta máxima Bien, ahí Buena alerta máxima Ya, Britney Hay que espabilar un poquito ¿Eh, Britney? Hay que espabilar un poquito Pues aquí ya Está mi abuela saltando Están apuntando Supongo que De alguna altura O algo así El Timmy2Kans Está un poquito Más espabilado Con el vehículo Y demás Y aparte Ha comprado Muchos aéreos Para el final de zona El Timmy2Kans El Timmy2Kans Ha comprado Bastantes aéreos Por aquí A ver ¿Qué hace En el Deusamir? Vale, el Deusamir Está por esta parte De aquí El Aidan Que sigue vivo El Aidan Que sigue con ventajas ¿No? Sí, el Aidan Que está con las ventajas Liadita del Aidan El Hisoka Que sigue por aquí La siguiente zona Se van a tener que mover Vale Si alguno de estos Lleva algún kill Es que se han ido Al Gulag ¿De acuerdo? En el Gulag Sí que se pueden matar Entre ellos En el Gulag Timmy2Kans Que ha matado a Kinga J Dos kills a siete Y ahí con la MP Con la MP5 A esa distancia Estás jodido A lo mejor con la Vaspe Aún Pero con la MP5 Hijo Vale Va a estar Vale El Timmy2Kans Que va a matar aquí A otro Vale UnSivilQueen Vale El Timmy2Kans Parece algo más espabilado En esta partida No No va a hacer nada Con la MP5 Va a tener que tirarse al agua Hostia Es cocha Al final de partida Un blindado Al final de la partida Cuidado No es mala Un blindado Al final de la partida Hostia ¿Qué te fijas tú? A la Brenda Que ha visto a uno No La has visto ahí A la derecha A la derecha A la Brenda La Brenda De buscadora Me falla un poco La Brenda De Seeker De buscadora Me falla un poco El Timmy2Kans Aún El Timmy2Kans Más o menos Sabe lo que hay que hacer El Timmy2Kans Ya se está adaptando El Timmy2Kans Se está adaptando Más o menos A lo que hay que hacer Quítate estúpido Al Deusamir Que le están aquí Jodiendo el El sitio El Aidan Que sigue vivo El Bredman También Están todos vivos Los 50 duos Con vida De momento Uno va con la skin Del team de Tazman Acaba de morir Uno por ahí El Hisoka Con el chat De proximidad Ahí a tope Vale Y ahora ya Ahora ya Va a empezar Lo divertido Ahora ya Séptima zona El Timmy2Kans Por ahí Con el coche Haciendo el mongolo El Timmy2Kans Que ha atropellado Al club Buena idea El Timmy2Kans El Timmy2Kans Sabe El Timmy2Kans Se ha adaptado bien La Britney no Pero el Timmy2Kans Se ha adaptado bien A lo que hay que hacer Hostia la Britney Que ha matado al Biffle Aquí La Britney Que ha matado al Al Biffle Con la Baspe En verdad es mejor A ver el Timmy2Kans Que hace Timmy2Kans 12 kills Cuidado con la Britney Cuidado con la Britney Aquí venimos a otro Aquí ha atropellado a Clampa Ahora, ¿no? Mira, aquí ha atropellado A Clampa aquí Madre mía Buena idea Lo del coche Buena idea Lo del coche Cuidado que te vas fuera de zona Cuidado que te vas fuera de zona Ha matado al Nykta Al Babel City Toma Mátala llena también No palmes por zona, eh, Timmy No palmes por zona Que se te lía, eh, Timmy Oh Oh Toma Eh El El Timmy se ha adaptado bien Al rollo, eh 23 kills A 15 Britney Hay que espabilar, eh, Britney Uh, la Britney Tú con el ario Ha noqueado a Bulips y al Mutes Con el ario Cuidado, eh Cuidado aquí El equipo de Deusamir sigue con vida, eh El equipo de Deusamir sigue con vida El Timmy Tucans en la última zona Ya ha dejado el coche A ver, eh, a ver Eh, está el clan vivo también No, top 33 Para el equipo de, de clan Creo que le ha matado a Melee El Timmy Tucans Que ahora lo veremos No lo ve No lo ve No, güey El Deusamir que se ha quedado aquí tumbado Y Britney, no la No lo ve Quedan 30 personas aún, eh Quedan 30 personas aún ¿Dónde está el castillo? Márcamelo si puedes Ok, ya lo veo, ya lo veo Mira toda la gente corriendo Mira la Britney, tú Uy, 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 uy La Britney que no ve al Deusamir Ahora lo veremos desde la cámara de De Britney Que van con un poquito más de delay Hostias Está el Timmy Tucans con Madre mía Tu menuda hinchada A ver 26 kills a 42 Madre mía Britney la que te están haciendo Britney La que te están haciendo Britney Buena idea Lo de la Lo de la motosierra, eh Lo de la motosierra Es buena idea, eh Hostias, tú Va sin aéreos ya El Timmy Tucans Ha gastado los aéreos Ha matado al Super Evan A ver el Deusamir No, el Deusamir Ha caído el Deusamir ¿Qué le queda uno? ¿Quién queda? ¿Es verdad? No, no puede tener No puede tener Autorres Alguien tiene Autorres, eh Creo No sé si alguien Estaba por ahí con Autorres, eh Ahora lo veremos Desde la cámara de los Seekers Pero Britney 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 Te acaban de De reventar Britney Yo lo siento Pero el Timmy Tucans Se ha adaptado bien a la partida, eh Ha matado a Castillo Y a Deusamir Creo aquí Y les quedan dos Y les queda uno Que creo que tiene Autorres ese, ¿no? A ver si tiene Autorres El Autorres no se puede El Autorres, eh El Autorres lo han baneado Ah, pues No sé si tenía Autorres El último, eh El Slipper se llamaba 63 a 36 Britney Britney Te acaban de pegar Te acaban de pegar aquí Una Voy a decirlo Voy a decirlo Que me funan por todos los lados Vale, parece que el Timmy Tucans Se ha adaptado un poco mejor Ahora, quiero ver Quiero ver Si la primera partida Se ha reiniciado Si no Cómo queda la clasificación Vamos a ver Vamos a ver Si nos enteramos de algo Vale, aquí tenemos El final de la partida Desde la cámara de Slipper No tiene ventajas No tiene Autorres No tiene Máscara No, no, no Ha ganado Gana legal, eh Si, si, si No usa nada, eh El tío se queda Por aquí Tanqueando un poco de Máscara Y entra O sea, tanquea un poco de Gas Y entra a zona Tanquea Gas Entra a zona Para regenerarse la vida Se plaquea Que es lo único Que puede hacer Matan a todo el mundo Se regenera Aquí matan a uno Aquí entra el otro A este No lo ven Madre mía Tú que no lo ven Y aquí matan al otro No, pues gana legal, eh Gente Gana legal Ni Autorres Ni Máscara Ni Ventajas Ni nada Open Market Y Slipper Que ganan el El primer mapa Vaya locura, tú Vale, aquí tenemos La clasificación El equipo que gana Se lleva 12 puntos Que ha sido el equipo De Slipper Y de Y de Open Market Luego el equipo De Dracota Que ha quedado segundos 9 puntos Y luego 6, 6 El equipo de Mutex El equipo de Biffer 5 puntos El de Hisoka 5 puntos El de Haskers 3 puntos El equipo de Deusamir 2 puntos El equipo de Swak 1 punto El equipo de Miray 1 puntito también Y luego ya A partir del top 20 y algo Supongo Top 25 Top 20 y algo Pues ya 0 puntos El equipo de Aidan De FifaKill De Natarsha De Yuki De SuperEvan De Neubs Y los últimos Que son el equipo De Ebates Pues nada gente Nos vamos al Al segundo mapa Pero menudo torneo Más extraño Y luego Aquí La folladita De 63 Kills a 36 Así que la Britney En los 4 mapas Que quedan Ya puede ponerse Las pilas Vale Segunda Partidita Eh Segunda 100% Así que Confirmamos Que han reseteado El torneo Después de De la primera partida Esa tan rara Que ha habido Y cuidado Con Britney Que ponga la escena Que toca Britney Ponme la escena Que toca Por favor No me la líes Y vamos a ver Que hacen los Los que se esconden Ahora Que como hemos visto Tampoco tienen mucho Margen de maniobra Solo pueden plaquearse Y ya está Ni máscara de gas Ni ventajas Ni Ni nada Lo que no sé Si le ha pasado algo A Aidan No sé si a Aidan Le van a quitar Algún punto O se lo han hecho Por Por usar ventajas Porque llevaba Paso ligero Y quieras que no Llevar Paso ligero Pues te da Cierta Cierta ventaja Vale Pues ahora La verdad que El principio Es bastante aburrido Sinceramente El principio Es bastante aburrido A no ser que ahora El Timmy Tucans Y la Britney Espabilen un poquito más Y tal Vale si recordemos Que Britney Y Timmy Tucans Tienen que esperar Hasta el final del avión Tienen que esperar Hasta el final del avión A que los eche el avión Para empezar a jugar Digamos Para dar margen Al resto de De equipos De esconderse Mínimamente Vale La Britney Que No está poniendo la escena Que toca poner A ver si la gente Por el chat Se lo dice La Britney Va de lado gente Britney Espabila un poquito Tómate un café Tómate un monster Te doy uno si quieres Tengo 100 por aquí Pero Hay que espabilar un poquito ¿Eh Britney? A ver si por el chat Se lo dicen Y cuando se dé cuenta Cambia la Cambia la escena Que toque El Timmy Tucans Que dice que No ha mirado ¿Se han cambiado Alguna regla? Espera que no Pues aquí de chill Gente Tranquilamente Ahora Tendría que haber Algo para que El early Sería Fuese más No sé Obligar a los equipos A caer en alguna Zona En específico O algo así Que a partir de ahí Se separen O algo así Para que el early También fuese un poquito Más Más divertido Sobre todo Para que algunos Se fuesen Al Gulag Tuviesen oportunidad De volver a jugar Viésemos algún Gulag Que otro Por ejemplo Ah vale El Aidan Que no puede usar El globo Claro Claro El Aidan Que intentaba usar El globo El Aidan Primero pilla Ventajas Ahora usa El globo El Aidan También va Como la Britney 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 Vas Deladísimo Ostras Los Los Bounties Están bien Dice que no sabe Si puede usar Los contratos Del Bounty Porque estaría bien Pillar contratos Para saber Donde está Algún equipo Al menos Gente Es que Es un torneo Estúpido Porque es un torneo Estúpido Así para el show Y demás Pero es que El primero Se lleva 15.000 pavos El primero El primero Se lleva 7.500 Cada uno Del equipo Que no te digo Que te cambien la vida Por completo Pero coño Que te llevas 7.500 pavos Si ganas El torneo Hombre Britney Bienvenida A la segunda partida Vale Ha pillado Un vehículo Se está Espabilando Un poco Ha pillado Una arma A Melee Cuidado Cuidado La Britney Se está Espabilando La Britney Hostia Es al Clamp Tú Ha matado A Clamp Claro Y ahora Clamp Para encontrar Alguien En el Gulag No va a encontrar A nadie Porque no va a morir Nadie más Tendrían que matar Alguno más Para que Clamp Saliese en el Gulag Una kill Que pilla La Britney La primera Y es el pobre Oh Contra Sage Hostia Es gente Ex compañeros Gente Ex compañeros De equipo ¿Os acordáis Que al principio De los torneos Era Biffel Sage Y Clamp Se la ha clavado Ex compañeros De equipo Ah no Se la ha clavado Parecía que sí Pero no Parecía que sí Pero no se la ha clavado Pues Clamp La primera víctima De todo La segunda partida Bueno Hemos visto algún Gulag Al menos gente Hemos visto algún Gulag También La cosa es Que no ha matado A Sage La cosa es Si Britney Lleva un kill Y Timmy Tukang Lleva cero kills ¿Cómo ha muerto Sage? Gente Sacadme clip Si lo tenéis Ah vale 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 Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vale Que van con más delay Los cazadores Vale 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 Entiendo Entiendo Pues Britney Que ha matado a Clamp Y ha matado a Sage Digo Digo Sage ¿Habrá roto las piernas? ¿Os ha ahogado o algo así? Vale Vale No Las stuns Son de los bots Del Blackside Vale Vale Britney Que ha matado Tanto a Clamp Como a Sage Timmy Tukang Cuidado Cuidado Que se ha despertado La siesta Britney Uno en la torre Hay que tener Aime asista A esa distancia Si no Estás jodida Hay que ir al gimnasio Un poquito ¿Eh Britney? Hay que ir al gimnasio Un poquito Vale El Timmy Tukang Que Se ha pillado aquí El quad Cuidado con la Britney Que ha pillado arma Melee también Ha visto la técnica Del Timmy Tukang Con la motosierra Le ha gustado La técnica Del Timmy Tukang Ha pillado aquí También Las Estas son las Coaches duales O algo así Tiene que ser esto La verdad que Las armas a melee No las domino mucho Así que no tengo ni idea Que armas son exactamente Pero Britney Pero Britney es algo así Y el Timmy Tukang Lo que tendría que hacer Es cambiarse la MP5 Tendría Tendría que ponerse rollo La Vaspe O algo así Que tiene más alcance Y creo que al Timmy Tukang Y Y Y Y creo que al Timmy Tukang No le funciona El chat de proximidad Creo que al chat de proximidad No le funciona Al Timmy Tukang A lo mejor se le funciona ahora No sé si se estaban hablando Oye Había un tío por ahí Usando el globo ¿Verdad? Había un tío por ahí Que se ha tirado con el globo ¿Verdad? Había un tío por ahí Volando No A lo mejor ha vuelto del gulag Podría ser que haya vuelto del gulag No creo Porque Britney se le lleva dos kills Que han sido seis chick lamp Pero Ha habido un tío por ahí Volando San 5 Este es el modo En modo streamer ¿No? Gente Claro Es verdad Lo hemos dicho antes Lo de que cuando noquees a uno En lugar de rematarlo Lo interrogas Lo interrogas Así ves ¿Dónde está el compi? Esa también es buena Lo de cuando noqueas a uno Interrogar Aunque yo hubiese puesto Que se Que se usen los UAVs Gente Vas con vista de pájaro Vas con UAV Y a tomar por Por culo Si interrogar Si que se tiene que poder No Britney Si te quedas ahí quieta No vas a ver a nadie Pídate un coche Nada El agua ahí tampoco es muy profunda El agua ahí El escamen tío Bueno El tío este Al menos Le pone un poco de show El tío este El tío este Le pone un poco de show La Britney Está ahí aún Poco a poco Poco a poco Se está adaptando Tranquilamente Vamos Britney Venga vamos Vamos Britney Es para mí la que te va ganando De casi 30 kills Britney Britney Espabila que te van ganando De casi 30 kills Britney por favor eh En solo un mapa A ver que hace esta gente A ver si haces un torneo De De así Porque no lo haces Yo creo que un torneo así Hubiese quedado mejor En En bondel resurgimiento ¿No? Que gente Partidas más cortas Si te matan al principio Puedes respawnear En bondel hay casitas Y En muchos edificios Y cosas así Yo creo que Bondel resurgimiento Hubiese quedado bastante mejor El torneo Bondel resurgimiento ¿Te late o no? O sea se la apaga la cámara Al de Usamir Porque si lo aburrido es Si lo aburrido es El principio de partida Y lo emocionante Es el final Pues pones un bondel Que las partidas Son más cortas Y Y ya está Es que Es que El Almadra Son partidas De media hora Donde los primeros Veinte minutos Prácticamente No pasa nada Este arbusto También está más chin ¿Eh? Y está bastante centrado Creo que quedamos los dos Aquí se va a quedar El de Usamir Y aquí se va a quedar En lo que queda De partida El Aidan se va a quedar Aquí en En la torre A ver Ah verdad Y no pueden revivir Gente Recordad Que han quitado Lo de revivir Tanto revivir En tienda Como revivir En Con bengala Solo pueden revivir Si Si está noqueado Solo pueden revivir Si está noqueado Biffel Cuando ibas Cuando ibas con la castoff Ese con la castoff Lo hubieses matado Vale Ahí está Ahí está mi rey Por ahí Ahí estaba Mi rey No mi rey Que ya se está yendo Un poquito No le vas a dar No le vas a dar Ese Habrá caído del tirón Tiene un aéreo Tiene un aéreo Es un aéreo Tira el aéreo Tira el aéreo Se la da es got Tira el aéreo Tira el aéreo Tira el aéreo Tira el aéreo Timmy Ojo La idea era buena Tira el aéreo Timmy Me cago en la puta Tira el aéreo Timmy Tira el aéreo Timmy No se va a ir Se va a ir No me lo creo Cuántos Había cinco tíos Allí arriba El bifel Si el bifel Ya está en navidad El bifel El bifel Ya está aquí En navidad Ah se está poniendo El chat de proximidad El bifel Se está poniendo Ojo Vale La brindis Con rastreador Ojo Gente Cuidado La brindis Se está adaptando Al meta La brindis Se está adaptando Al meta Rastreador Arma Melee Me falla la M4 Me falla la M4 Pero Lleva stuns Con reabastecer Vale No va mal No va mal No va mal Vale Ya tenía una stun Para stunear Aunque el otro Claro El otro Era con apuños O con algún cuchillito O algo Para ir súper rápido Te acaban Te acaban de bailar Britney Te acaban de pegar Una bailadita Que no te la querés Ni tú Hija El Timmy Tukans Está más espabilado El Timmy Tukans Va más espabilado 100% El Timmy Tukans Va a ganar Va a ganar Los 2000 De De llevar más kills Y la Britney La La Britney Aunque no haga nada Se va a llevar Bueno si queda segunda Que puede ganar aún Por poder puede ganar Se llevarían mil pavos La Britney Si Si pierde O sea que por no hacer nada Por ser Seeker Por ser cazador Ya como mínimo Te llevas mil pavos Y si haces más kills Que el otro 2000 Vale la zona ya se está empezando a cerrar A partir de aquí Las cosas Se Se ponen Un poquito Más interesantes A partir de ahora A ver A ver dónde Cerra la zona ahora El Aidan vivo El Bredman vivo Hostia El Hisoka Está muerto Tú Como ha muerto El Hisoka Has que ha sido Ter vivos Solo queda mi rey Esto lo hemos visto Oh Biffle ¿Quién le ha matado? Gente a Biffle Han matado a Biffle Le están vacilando Oh Oh Vaya galletón Le ha dado al Biffle Vaya galletón Le ha dado al Biffle Y Biffle Casi leo gratis Del Gulag Porque lleva 0 kills Bueno ¡Britney! ¡Vamos! Cuidado, eh Buena traqueadita De Britney, eh Buena traqueadita ¿Ha sido a Mutex Esa traqueada? O sea, Timmy Te va un poco raro el stream, eh Timmy, hijo Hostia Esto cuantos frames son, gente Te acaban de bailar otra vez, eh Timmy Te acaban de bailar, eh Timmy Te acaban de bailar a ti también ahora, eh Menuda se ha llevado el Biffle, eh Y no Los buscadores son los mismos Las cinco partidas No me importaría Que fuesen estos dos buscadores Si hubiesen más buscadores A lo mejor ponte al Biffle O al Hisoka de buscador Pero claro Hay bastante menos dinero Hay mucho menos dinero En los buscadores Que en los que se esconden A la Britney Bueno, la Britney ha calentado, eh, gente La Britney ha calentado, eh Ya la veo bien, eh De puntería Oye, poner una mina ¿Se podrá poner una mina racimo Al final de la zona, gente? Los buscadores Los cazadores ¿Podrían poner una mina racimo? ¿O no? Esto sería God Una mina racimo, eh La última zona Los que se esconden Tienen bastante más dinero Eh, ahora miraremos El Price Pool, gente Porque no me acuerdo Creo que los primeros Se llevan 15.000 pavos, eh O sea, los que ganen De los que se esconden Se llevan 15.000 pavos 7.500 cada uno Ha matado a Aidan Tú, la Britney Vamos, Timmy Vamos, Timmy Espabila un poco Vamos, Timmy Claro, te ha faltado Reabastecer, Timmy Te ha faltado En lugar de Parche rápido Claro, es que se ha puesto Parche rápido En lugar de parche rápido Ponte a reabastecer, Timmy Con las stuns Timmy No, si al final Britney te va a ganar, Timmy Al final Britney Te va a ganar, Timmy Con la coña Parche rápido ¿Para qué? Para la última zona Para poder rematar A gente dentro del gas A lo mejor Para poder rematar A alguien Si te ha tocado el gas Y curarte full Pon la MP5 A esa distancia Pon la MP5 A esa distancia Pon la MP5 A esa distancia Cuidado con Britney Que se ha puesto las pilas Va a cerrar en edificios Va a cerrar en edificios Esto puede estar interesante Mira al Timmy Empujándolo Tú Toma Le mata al Novo Spartan Tú La Britney Que ha matado a uno Sin querer Creo Venga Britney Cuidado que la Britney Está espabilando Cuidado que la Britney Está espabilando Toma King AJ La Britney Está espabilando Buenas Se te ha complicado Ahí Le ha rebotado Una rama Que no era Hostia Le han puesto música Tú Al Le ha puesto él Le ha puesto él La música Con la motosierra De Doom Hostia El ¿Cómo se llama este? Babahoof Vamos a ver esto Es de la cámara De esta gente Que va un poquito Más adelantada A ver el Miray Por aquí Coban Séptima zona Cerrando Y la Britney Va por la séptima zona Que aún no ha empezado A cerrar Aquí va a empezar La octava zona Y cierra bastante En edificios Cierra bastante En edificios Puede estar interesante Este final de partida Puede estar interesante Hostia Ah que el equipo de Bretman Está muerto ya El equipo de Bretman Tú Ah vale Ahora El Bretman está muerto Y el yo Oh madre mía Tú Madre mía Que se va a liar aquí A ver qué hace el de Usamir Gente El castillo está muerto Hostia Si el Team Itugan Se ha matado al castillo Lo ha atropellado tú Que cierren edificios Va a estar interesante Esto va a estar Medianamente interesante A ver 10 kills La M4 Es un poco esponja Aquí ha matado A Sean Gaming Lo de jugar con armas A melee Ha sido buena idea Está cerrando las puertas En la cara Ese tío Mejor voy a por otro Porque ese te está pegando Una bailadita La motosierra Es got La motosierra Va súper bien La motosierra Hostia Salse La brinde Que mata a Tommy Aquí ya Estamos viendo ya Las últimas zonas Aquí se va a empezar a liar Aquí tiran Un aéreo Un asentex Madre mía Esas asentex Ese asentex Ha hecho 3000 de daño Vuelo aéreo Vale El deusamir Que está Está bien Bien puesto El deusamir Aquí encima De De la mierda esa A ver Timmy Tucans Con 16 kills Ostias Vale 17 La brinde Hostia Pero está el deusamir Por ahí El deusamir Que sigue con vida El deusamir Que va a pillar el high Madre mía Mira tú Como tienen Un asentex Ahí Madre mía Se está liando Ahí gente Cuidado Cuidado Los cazadores No mueran Por zona Eh Tienen máscara La brinde Hostia La brinde Uh Se la ha grabado Alguien La brinde Sin máscara Y el otro Con la máscara A mitad de vida Y no lleva Máscara legendaria Buah El aéreo Es buena Eh Cuidado No mueras Con tu propio Aéreo Cuidado No te mate Tu propio Aéreo Tenías que haber esperado Un poquito más Tenías que haber esperado Un poquito más La brinde Con 22 kills El otro con 22 Vale Cuidado Que el primer mapa Está un poquito más así Así el primer mapa Eh Como han quedado Los del A ver Quien ha ganado La partida Quiero ver Quien ha quedado Hostias Al Super Evan Al Rida Han ganado Los cazadores Otra vez Quiero ver Quien ha quedado Segundo Entonces A ver si lo puedo ver Y ahora vemos El bot El Huskers El Mayhem El Vlade El IQ Madre mía Tú Ahora que matan Al final Pero se han quedado Pero se han quedado Muchísima gente Aún Madre mía Madre mía Madre mía Quedan 30 personas Con vida Aún Que coño Acaba de pasar Estaban todos Fuera de zona Tanqueando La zona Tú Vale Aquí veremos Y el Team In2Hands Otra vez Que hace más kills Que Britney Aquí veremos Por orden Quien ha quedado Segundo Porque Ha sido Caos Absoluto Esto Era una buena zona Para ellos Con los edificios Y demás Y tal De esa zona De ahí Vale Aquí veremos A ver Han ganado estos Biffle Segundos El Flutting Yalta Terceros Los del Han ganado Los del Biffle Tú Han ganado Los del Biffle Vamos a ver Si podemos Verlo Desde su cámara A ver A ver Que han hecho Vale Aquí tenemos El final de partida Desde la cámara De Biffle A ver Que ha hecho Se ha ido Para zona No tiene ventajas No tiene máscara Ha dicho Me piro Me voy Pero mirad La gente que estaba Han muerto Todos a la vez Mirad esto Han muerto Casi todos En un segundo Ya ha ganado El equipo De Biffle No sabe Ni como Tú Claro Porque si iban Al medio De zona Te mataban Con la motosierra Pues mejor Irte fuera Y que te mate El gas Antes de que te mate La motosierra En un segundo Pues nada El equipo De Biffle Se lleva 12 puntitos Vale Pues aquí tenemos La tercera partida La clasificación De momento Que no Nos la han Actualizado Pero bueno Le tienen que sumar 12 puntos Al Biffle Y veremos Como acaba La cosa Oye Voy a buscar El prize pool Gente Porque no me acuerdo Exactamente Como era el prize pool Pero es que Es un torneo De coña Pero es que Hay muchísimo dinero En juego Es que hay Bastante dinero Bastante dinero Para hacer un torneo Así de chill De escondidillas Y demás y tal Así de risas Cuidado Gente ¿Os imagináis Que hasta esto Lo gana el Biffle Gente ¿Os imagináis Que hasta un torneo Así Lo gana el Biffle Gente Hasta un torneo De coña De escondidillas Lo gana el Biffle Vale Recuerdo En los buscadores ¿Vale? Se juegan 3000 pavos Entre Britney Y Timmy El que haga más kills En los 5 mapas Sumando los 5 mapas Se lleva 2000 pavos Y el otro Se lleva 1000 Y luego A ver si encuentro El prize pool Ahora De Los equipos De los que se esconden Porque hay Bastante dinero Bueno Ahora el Erly Bastante tranquilo Gente El Erly Están haciendo la fortaleza Timmy Tukansi Y Britney Para Para tener las armas A ver Britney Dime Dime Que no te vas a volver a poner La M4 Por favor No Y la tonfa Tú Las katanas No le ha convencido mucho ¿Eh? Se ha puesto La tonfa ¿Qué tal Que tal está la tonfa Gente Como arma Melee Uf A mi lo que más me ha gustado Ha sido la La motosierra La motosierra De Doom Que lleva el Timmy Tukans God A ver si consiguen Aquí Llevarse Alguna Alguna Kill Que otra Como Biffel Gana este torneo Ya Si Si Biffel Ya gana este torneo También ya Me retiro Ah vale Ahora Confirma Timmy Tukansi Que pueden pillar Bounties Lo que pasa Que es algo Que también Beneficia A Britney Realmente Timmy Tukansi Y Britney Están como Enfrentados Entre Entre ellos Porque tienen que ver Que no hace más Que es de los dos Bueno Britney Ha espabilado Eh gente Britney Ha espabilado Ha pillado La fortaleza De primeras Ha pillado Ha pillado Las armas Va con vehículo Ha pillado Un arma melee Va con stunts Va con reabastecer Le ha costado Dos partidas Pero ha despertado Eh Britney Le ha costado Dos partidas Pero Poco a poco Tío Me falta ver Cómo se reparten Los premios Si lo he visto Antes Gente Pero no No lo encuentro Ahora Si alguien tiene Alguna imagen O algo De cómo se reparten Los premios Que me lo pase Gente Que lo he visto Antes Y lo he perdido Está cazando Al Joe Eh Está cazando Al Joe El Nah Hostia Vale Esta kill Está bien Esta kill Está bien Esta kill Está bien Vale Esta kill Me ha gustado Esta kill Me ha gustado Timmy Esta kill Me ha gustado Timmy Vale Gente Me ha costado Pero Lo he conseguido Aquí tenemos Los premios Que era lo que decía Que es un torneo De coña Es un torneo De chilardo Pero es que Mirad esto 15.000 10.000 6.000 3.500 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Es que El que gane Se lleva 7.500 Cada uno Y el top 2 Se llevan 5.000 Cada uno Y el top 3 3.000 Cada uno O sea Hay más dinero Hay más dinero En este torneo Hay más dinero En este torneo Que en muchos torneos De partidas privadas Rollo serio O sea Cuidado Cuidado con esto Voy a hacer aquí Una Una fotito A los premios Para tenerlos Por aquí Vale Aquí los tengo Perfecto Hombre Ya le iba el chat de voz Ahora al Timmy La partida anterior Ya le iba Pero aquí parece Que un poquito mejor O a lo mejor Les han dicho A los equipos Que activasen El chat de proximidad A lo mejor Pero porque Ha puesto el coche aquí El Timmy Que haces loco Ojo La Britney Que ha conseguido Un kill A la Shawn Gaming Ahí con la tonfa Cuidado Toma Interrógalo 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 No Vale Esto me ha gustado Esta me ha gustado Esta me ha gustado El Mother Warzone Parece buen Parece buen tío Parece buen tío Me ha gustado Me ha gustado esa Hombre En verdad Lo ha hecho bien Porque para que te interrogue Y que vea Donde está el compi Te tiras Y ya está ¿Sabes? Hostia ¿Dónde está el beefle tú? Cuidado Cuidado el beefle Cuidado Cuidado el beefle Donde está Ahora A winnable spot Dice El beefle Tryhardeando Hasta en las escondidas Gente Mira el beefle Tryhardeando En el escondite Si cierra aquí Gana el beefle Pero no se va a cerrar aquí Pero Cuidado El beefle El beefle Es el mejor jugador Del mundo Hasta jugando Al escondite Gente El beefle Es el mejor jugador Del mundo Hasta jugando Al escondite Gente A ver El amir Se ha quedado En esta típica zona De aquí El clam Se ha quedado En las antenas Estas Que desde abajo No pueden darte Lo pueden sacarte De aquí Con un aéreo Aquí en el chat Diciendo que alguien Ha pillado un globo Alguien está pillando Globos por ahí Alguien está pillando Globos Y no se pueden Los globos Los del gisoka En la antena Es que Esto tendría Que haber sido En bondel Gente Esto tendría Que haber sido En bondel Que las partidas Son más cortas Tío Timmy Esa mp5 Huele A vino Ya hijo Ponte Una castoff Ponte una vaspe O Ponte O ponte algo así Porque ya Esa mp5 Huele a vino Timmy Que no tiene alcance Esa mp5 Hijo Esa mp5 Solo te sirve Para los primeros Nueve metros Y si está un tío A nueve metros Para eso le vas Con la motosierra Hijo La brinda es un poco Más lista Porque va Con el arma melee Y luego va Con un rifle de asalto Que es como Se tendría que jugar Va con la m4 Que la m4 A lo mejor No es el arma más Tal Gente Que se podría hacer Para que el early Y el mid game No fuese más No fuese tan aburrido Aparte de meter Más buscadores Yo creo que Cada partida Tendrían que haber dicho En la primera zona Tenéis que caer Todos En observatorio En Almadra City En tal sitio Y a partir de ahí Os podéis ir separando O algo así A ver Iba a decir Que si Warzone Que si Warzone Tuviese Un buen sistema De privadas Y que pudieses Configurar Que las zonas Fuesen más pequeñas O cerrar Más rápido O la otra A lo mejor Iba a decir Mini Royale A lo mejor De 5 partidas En el mapa grande De Almadra En el modo Battle Royale Hacer O 6 partidas 8 partidas En Bundle O hacer O hacer 8 partidas En Almadra Pero Mini Royale A lo mejor Que los UAV Se puedan usar Bueno Al Rated Britney Buena La primera vez Y la última Que seguramente Veamos a Britney Matando a Rated Timmy A Timmy lleva Dos kills Vale, vale, vale Timmy lleva Dos kills Y yo creo Que debería de ser Una squad De cazadores Gente Yo creo que el torneo Podría haber Podría haber sido Por squads Y hubiesen sido Dos squads De cazadores Que se pegasen Entre ellos Para ver Cómo se lleva El premio Y luego El resto Pues también Ahí a escondidillas El resto Ocho cazadores Hubiese estado bien Dos squads Y luego En bondel Dice De un número Del 1 al 3 Lo va a matar Y dice Damos un número De 1 al 5 Y si la ciertas Te dejo vivir El otro No ha dicho nada Y te va a tomar por culo Britney Te faltan vehículos ¿Vale? La idea era buena Britney La idea era buena A ver qué hace el deusamir El deusamir Que está Aquí en Almazora City En un baño Tranquilamente De chilardo Vale Lo único que dicen Que solo puedes ir A la tienda Para comprarte Placas Individuales El Aidan Por aquí El Bredman Tranquilamente Es que esta parte Le tendrían que meter Algo más de Algo más de chicha Mira el Hisoka Se reclina Ahí Bostezando Tranquilamente Reclinao El Huskers Que creo que está En su compañero Si es el Otter ese ¿No? Si creo que si Está con el Otter Por ahí Mira el Biffle ¿Eh gente? Gente ¿No será el Biffle El mejor jugador Del mundo Del escondite ¿Eh? ¿Cómo se ha subido A la puta palmera Esta? ¿Con un coche o algo? ¿Con la moto ¿No? Tiene la moto Al lado O saltando De un edificio ¿No será el Biffle Aparte de Del mejor jugador Del mundo De Warzone El mejor jugador Del mundo Del escondite También Habrá que verlo ¿Eh? Hostias Vamos a ver Si se han actualizado La clasificación Gente Y la vemos Gente Gente Yo no quiero Yo no quiero decir nada Pero Yo no quiero decir nada Pero el Biffle va primero Gente Pero el Biffle Va primero Con 17 puntos El Biffle Los de Lope Market Siguen con 12 puntos Gente Como gane este torneo El Biffle Como gane O sea Si el Biffle ya gana Un torneo Del escondite A mi me da algo A ver como van Los latinos El equipo de Usamir Top 15 Y el equipo de Miray Top 20 Top 30 Top 20 Algo Si top 30 Los del Miray El Biffle primero Gente El Biffle primero Cuidado con esto ¿Eh? ¿Qué pasa? Que esto Buen torneo ¿Eh? Lo más divertido de todo Es que hay 50.000 pavos En este torneo Que esto O sea El que gane Este torneo Que parece una tontería Se lleva 15.000 pavos Se lleva 15.000 dólares Mírate esto O sea Es un torneo De broma Pero mírate esto El que gana 15.000 pavos El segundo 10.000 El tercero 6.000 Cuidado ¿Eh? Cuidado con esto Y el Biffle Va primero Y el Biffle De momento Va primero Britney Esa M4 No te hace Ninguno Está cazando al Joe Está cazando al Joe Del equipo de Bretman Toma Vale Esa me ha gustado Britney Esa me ha gustado Las Entex Estaba Bueno, bueno Las Entex Iba bien encaminada Las Entex ¿Eh? Vale Britney Vas bien Vas bien ¿Eh? Y el Joe Pa' casa La Britney Espabilado Gente La Britney Espabilado Un poquito Le ha costado Dos mapas Pero a mí Me gusta más La motosierra Del Timmy ¿Eh? ¿Está el Gisoka Está trolleando El Gisoka Creo Mirad donde están Todos ¿Eh? ¿Cómo han subido Todos ahí? ¿Se han enterado De algún edificio? Porque no se pueden Usar globos Como tiran Unas Entex Ahí Cuidado con esto ¿Eh? Ojalá Britney Gastoneo a alguien Por aquí Britney con 5 kills El Timmy con 5 También Vale va Estamos ya En la quinta zona Las cosas Van a empezar A ponerse Medianamente Interesantes ¿De qué se trata Este torneo? De Cómo gastarte 50.000 dólares Cuando te sobra El dinero A ver si tú puedes Hija A ver cómo va El de Usamir Hombre Cierre en hidroeléctrica ¿Eh gente? El cierre El cierre Creo que puede estar Interesante el cierre ¿Eh? Creo que el cierre Puede estar interesante Porque cierre en hidroeléctrica Con todos los caminitos De agua Y demás Y tal A lo mejor Esta partida Van con máscara Estos Pero Britney ¿Qué haces sin máscara? Comprate una máscara Britney Vale El Timmy2Kans Va con máscara legendaria Importante Que no la gaste Hasta el final Porque La gente va a jugar Por el agua La gente va a esconderse En el agua Va a nadar Va a salir por sitios raros ¡Fuma! Bueno Britney Hija ¿Cómo estamos? Mira, mira, mira Mira aquí Aquí en el agua ¿Con quién está hablando El de Usamir? Afuera Adentro Mira aquí Todo es nadando ¿Con el castillo? ¿O con algún otro equipo? Que también he visto Que estaba el Mejems Por ahí jugando Bueno aquí ya La Britney y el Timmy Ya tienen que espablar un poquito ¿Eh? Timmy, Britney Espablar un poquito La zona que cerra bastante En el agua ya Como se tire con la motosierra En el agua Cuidado ¿Eh? Es que ¡Ay, ay, 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 ay! Britney, Britney ¡Uy, Britney la que te... Britney la que te acaban de hacer! Britney la que te acaban... ¡Ay, Britney! La que te acaban de hacer, Britney Ahora tiene un aéreo La Britney A ver qué pasa por aquí Nada, Britney Nada, Britney Hay que espablar un poquito Britney, ¿eh? Va a pillar aquí la caja Para pillar un poco más de munición ¿60 balitas? Los aéreos al final Los aéreos hay que tirarlos al final Oye ¿Se han tirado de cave esos? ¿O cómo han llegado tan altos? ¿Cómo llegan hasta ahí? Las aéreos Uy, te has pasado, creo, ¿eh, Britney? Te has pasado un poquito, ¿eh, Britney? La verdad Te has pasado... ¿Has pillado dos aéreos más? Tíralas 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 dos aéreos, Britney ¡Ojo! Esta es la buena Britney Va a pillar el deusamil y esta gente, creo, ¿eh? ¡Albuya, tú! ¡No! ¡Sigue por ahí, Britney! ¡Sigue por ahí! ¡Toma! ¡Al Z-Goal! ¿Alguien más tienes por aquí? El deusamil Y el deusamil Está por aquí el deusamil, ¿eh? ¿Vale? Buena... Britney Que te haces tunear sola otra vez Que no es la primera vez que te pasa ya, Britney Britney, por favor, ¿eh? Por favor, que ibas bien, ¿eh? ¡Ibas bien! Al Slipper Estos son los que han ganado la primera partida, esto ¡Vamos, Britney! Britney Me estabas... Me estabas empezando... A gradar, ¿eh? Lo estabas haciendo bien, ¿eh? Cuidado no te ahogues, ¿eh? Ya como se ahogue, gente Ya como se ahogue, me da algo, ¿eh? ¡Toma, Lothar! El Lothar es el compañero del... ¿Haskar, si no me equivoco? ¿Sí, no? Sí, el... ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Mirad la gente que hay por aquí, tú! ¡Mirad la gente que hay por aquí! Vale, el deusamil y el castillo Están vivos los dos aún Vale, gente Aquí por fin empieza lo interesante ya Vale, la brinde ha espabilado, gente La brinde ha espabilado ¡Ay, no tienes Entex! ¡Qué putada! 30 balitas, el AM4 solo Va a tirar... Va a tirar un Predic Va a tirar un Predic Va a tirar un Predic Tira el Predic, tira el Predic ¡Tira el Predic, tira el Predic, tira el Predic! ¡Uy, cuidado con esto, eh! Cuidado con esto, eh Sí, no, aún no, aún no Sí, sí, tienen que moverse Ah, bueno, pueden quedarse ahí arriba En verdad, ¿eh? Pueden quedarse en el borde A ver, aquí han saltado todos ¿Y el aéreo? ¿Dónde está el aéreo? Es el momento, eh Tira el aéreo ahora, eh Vamos a veros desde la cámara de Amir A ver cómo queda la cosa Y como los... Como los buscadores van con... Van con más delay ¡Hostias, tú! La que se está liando Castillo de Usamir vivos, eh Clamp y Mirrey vivos también los dos ¡Métale, no, métale, no! ¡Hostia, el Mirrey! El Mirrey va a morir ¿El Mirrey se ha quedado súper tocado de vida? ¡Hostia, es el Assassin's 2! ¡Fua! Matadoras a Xentex, eh ¡Ojo a los los! Nah, van a acabar Top No sé Top 31 A ver quién está por aquí ¿Quién va a ganar? Cuidado con el Timmy que palma, eh Cuidado que no gana los cazadores, eh Han ganado los cazadores Vale, vamos a ver esto desde aquí La Britney con 28 pepardos Uy, 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 que te gana la Britney, eh La que ha matado al Hisoka A ver qué equipo ha quedado segundo Oye, al de Usamir le han pegado ¿Ha ganado el Biffel? No me lo creo ¿Se ha ganado el Biffel? No me lo creo, eh Ahora lo veremos Vamos a ver el equipo que ha quedado segundo Porque han ganado los cazadores Madre mía la que se están hinchando La motosierra es God, eh Hostias ¿Cuánta gente queda? Le quedan 10 equipos aún Mira, ha muerto a Usamir Ha muerto a Lopemarket Y aquí mueren todos, aquí ahora 40 kills Cuidado que la Britney te ha sacado 9 kills, eh Cuidado que la Britney te ha sacado 9 kills Cuidado que te remonta, eh Timmy que te remonta Suerte que la ha sacado casi 30 kills en el primer mapa, Timmy Vale, vamos a ver Qué equipo ha quedado Ha quedado segundo Que son los que han ganado De los que se esconden Como haya ganado, eh Gente, como el Biffle Se haya quedado otros 12 puntos Nada, como el Biffle gana este torneo También me da algo, eh El Biffle y el 6 otra vez El Almond segundo Gente, que ha vuelto a ganar el Biffle Ha vuelto a ganar el Biffle, gente Vale, aquí tenemos la cámara de Biffle Aquí tenemos el aéreo Que no lo hemos visto Han saltado todos Nada, claro, es que el aéreo Tenía que haber sido un Predic Aquí ha muerto el Biffle Mira, si aquí ha venido Britney Aquí ha venido Britney Y ha matado al Biffle Se ha quedado el Sage Totalmente solo Vale, aquí esquivando todo Esquivando todo Se ha quedado arriba del puente Aquí se ha regenerado la vida Aquí ha venido ahora El Timmy Tucans Y aquí se ha ido Ha esquivado al Timmy Mira, mira, mira Mira como está muriendo la gente, eh Del top 7 Han muerto todos a la vez Y quedan el Biffle y el Sage Segundos otra vez Pues otros 12 puntos Para Biffle y Sage Gente, han ganado dos seguidas Gente, han ganado dos seguidas Que esto es random O sea, esto es un torneo Totalmente random Y ganan dos seguidas Es que han ganado el torneo Ya, gente Es que han ganado el torneo O sea No entiendo nada, tío O sea, es que no entiendo nada, tío O sea, es que el Biffle gana Hasta, hasta, hasta torneos Que es pura suerte Y puro random Es que no lo entiendo, tío Vale, pues aquí empieza La cuarta partida, gente Vamos a ver la clasificación Aquí Mientras empieza esto Porque esto es bastante aburrido De mientras Así que Vamos a poner aquí El audio de De Usamir A ver cómo se comunica con Con Castillo Los dos hay que intentar hacerlo O sea, los dos hay que intentar llegar al final Y aquí tenemos la clasificación De momento Está ganando En el equipo de los cazadores Está ganando Timmy Tucans Por 22 kills Fuerte de la primera partida Que le ha sacado casi 30 a Brittany Pero Brittany está remontando Luego tenemos En el equipo De los que se esconden Biffle Top 1 Con 29 Puntos Gente El segundo Es el Open Market Con 14 O sea, que ya le sacan 15 puntos El equipo de Biffle Al Open Market Ya Biffle Ganando Absolutamente Absolutamente Todo O sea, es que esto ya es Locura máxima, eh Y luego el equipo de Esperos Dracota Mutex A ver qué tal el equipo de Amir El equipo de Amir Ha subido alguna posición Que otra Van en el top 12 Y luego el equipo de Mirrey Que está aquí En el top 20 25 o así más o menos 25-26 Pero gente El equipo de El equipo de Amir O sea, el equipo de De Biffle Que gente Quita la campa que lo veáis Pero qué os parece Qué os parece Este equipo de Biffle Ganando torneos Que son totalmente random Y aleatorios también Qué locura, eh Qué locura me parece Que el equipo de De Biffle y Sage Estén ganando Hasta los torneos Del escondite De Warzone Es que No los ganas a nada Esta gente No los ganas a nada Habrá que ver Qué hacer en esta partida Estaremos muy pendientes De esta partida Pero es que Como Como acaben Como acaben En un buen top Ya Habrán ganado el torneo A falta de último mapa, eh El único equipo Que les puede hacer Algo de sombra Es El equipo De Ope Market, eh Y el equipo De Esperos Esperos con quien va Esperos y Puros Jackal Ope Market Con el Con el Slipper ese, ¿no? Que ha ganado La primera partida Cuidado con Britney Que está remontando Poco a poco Los kills Que le estaba sacando El Team Y Tucans En la primera partida, eh Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver esto El Early Ya sabéis Que es un poco Que es un poco Más aburrido Y demás El Early La Britney Buscando gente Por Por la zona baja De observatorio Toma Hostia Es el Mother Warford Pobrecito No para de pillar, eh Antes se llevaba Un cuchillaco Ahora lo mata La Britney El equipo De Usamir Por la zona De Madras City A ver que hace El equipo De Biffle, gente Están por Saeed City ¿No? Parece esto Si esto parece El mall de Saeed Y Sage Que está A 300 metros Más o menos Están un poco Separados Los dos Ahora Gente Es que El Biffle Puede ganar Más dinero En este torneo Random Que en alguno Que ha ganado De partidas privadas Hostias Haciendo Haciendo La del Biffle El El de Usamir Haciendo Haciendo La del Biffle En las palmeritas Baby Yo no tengo palmeritas No A ver que hacen Britney Mira, Britney Lleva un kill Ya Así que ha matado A More Warzone Antes Si que es verdad Si que es cierto Y Timmy2Gans Hay que espabilar Un poquito Hay que espabilar Un poquito Timmy2Gans No sé si los buscadores Los habrán elegido Random Entre los 50 duos Que había A lo mejor han elegido Los buscadores Random A ver Si que es cierto Que en los buscadores Hay bastante menos dinero En juego Lo que pasa Que hay menos dinero Pero te aseguras Llevarte mil pavos Entonces Claro Te aseguras Como mínimo Mil dólares Y si lo haces Mejor que el otro Te llevas dos mil Pero claro Es que el que gane El que gane El torneo Del escondite Se lleva Quince mil Siete mil quinientos Cada uno Que de momento Lo va ganando El de siempre El Tito Biffle Calencito Gracias Pues sos Dieciséis mesacostito Se le hace un montonazo Muchas gracias Por apoyar El channel Calencito Y Valar Grab Gracias por esos Veinte mesacostito Se le hace un montonazo Britney Ibas bien Cuando ibas en vehículo Britney Britney Ibas bien Cuando ibas en vehículo Me gustaba Como ibas en vehículo La verdad Ostias ¿Por qué ha saltado? Con la MP5 Con la MP5 A esa distancia Ah Está el Nixta Nixta Ah Está el Nixta Por ahí también No Los UAVs No pueden usarlos Los cazadores Que yo personalmente Yo haría Que sí que los pudiesen usar Para dar un poco más de vidilla Al early Y al mid game Que ahora mismo Es un poco aburrido No sé por qué Han prohibido Los UAVs La verdad Britney Hay que practicar Esas Entex ¿Eh Britney? Britney Esas Entex Hay que practicarlas Un poquito No pero si lo pinguea Tampoco lo vas a ver Le pueden bloquear La subida Le tendrían que bloquear La subida La MP5 A esa distancia Olvídate Tendrías que llevar La Vaspet Y mi hijo Esa distancia Esa distancia Es más aceptable Ya Oh y le da Hostias Al Al Iceman Isaac Tú ha matado Es que aparte Los Los que se esconden No pueden llevar No pueden llevar Ventajas Y los Y los cazadores Llevan paso ligero Los dos Por lo tanto Van un poco más rápido Que los que se esconden A ver Britney Aquí Haciéndole al tiburón Na 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 Vamos Britney Uy Britney Uy Britney Uh Doscientos al kill A Britney Vamos Britney Que no te bailen otra vez Uy Britney Te están bailando eh Te están bailando Britney eh Uy la idea era buena La idea era buena Britney Pero te están bailando un poquito Te están liando Britney Te están liando Britney Te están liando Se te ha liado Se te ha liado Britney Se te ha liado Están botas a bailar Britney Parecía buena idea Era buena El El quiebro Que le has hecho El regate Hostia Ha matado al Sage El Timmy Tucans Ha matado a Sage Oh ya ha muerto Ha muerto en el Gulag Sage eh Ha muerto en el Gulag Sage Y recordad que no No lo pueden revivir En tiendas eh Le toca jugar a Biffle Toda la partida solo eh A no ser que haya rollo Algún evento Rollo fuga inminente O algo así Va a tener que jugar El Biffle Que se cae Que se cae Que haces Timmy Que te caes hijo Dos kills para Para el Timmy Uno para Britney Si mañana es el torneo interesante Mañana Mañana tenemos Torneo de duos En partidas privadas Y son 70.000 pavos Y son 70.000 pavos ¿Quién es el Jimenez este tío? Porque no es el modo streamer A lo mejor lleva el modo streamer El otro Claro Puede ser Se mete al agua Hostias Timmy Menuda bailadita Te acaban de hacer Timmy ¿Qué hacen aquí? Hostia El Mireye está a 400 metros del clan Pero están jugando separados Estos dos Este vato la apesta el culo Banda Al Chile Como que se parece a mí Cuando ganamos el torneo ese En México Que no me bañé ¿Cómo? ¿Cómo? El de Usamir por Said Al momento parece algo bastante tranquilo Para todo el mundo El Biffle Que va a tener que jugar solo El Biffle Que va a tener que jugar todo Todo lo que queda de mapa En solitario Porque a Sage Ya no lo va a poder revivir Vale Brindy con la lancha No Brindy ¿Qué has hecho? Hombre Brindy A ver hija ¿Qué esperas? La has metido ahí las rocas ¿Qué esperas que pase Brindy? El Timmy ¿Alguien tiene por ahí? Está hablando con el Hisoka Con alguien más Uh Era buenísima, eh Era buenísima, eh Oye, oye, oye Ojo a la Brindy Matando aquí a Shawn Gaming Cuidado, eh Cuidado, eh Sí, esta parte la tendrían que acortar De alguna manera, gente Esta parte de aquí Toma Máscara legendaria Tú Porque esta parte de aquí ¿Qué ha pasado con Aidan? Aidan Aidan comiendo Tranquilamente De Usamir Que se ha quedado por aquí Tranquilamente Hay que hacer el Biffle, gente Hay que estar pendientes del Biffle, eh Como Biffle haga un top Medianamente decente Ya Matemáticamente Han ganado el torneo Si le sacan Cuando acabe este mapa Si le sacan más de 12 puntos Al segundo Ya Matemáticamente Han ganado el torneo Tío Otro torneo Que puede ganar el Biffle A falta de un mapa, eh Qué locura A ver dónde va a cerrar la zona La zona va a cerrar por Sait, eh Va a cerrar con bastante agua Las últimas zonas Creo que va a haber bastante Casi bastante difícil, eh Ha matado aquí a Sally El Creo que es la novia Creo que Sally es la novia de Shifty Si no me equivoco Está jugando Shifty el torneo, gente Que no lo he visto No sé si lo está jugando Cuidado aquí La Britney Que parece que va un pelín más rápido Vamos, Britney Está la buena, eh Buena Bueno, Britney Se ha pasado un poco, eh Vale, vale Buena stun Buena stun Para acercarte Lástima que ha fallado La primera stun La primera stun Ha sido La M4 Esa distancia Complegado, Britney Complegado Llega a estar El Biffel El Shifty El Hisoka O alguno de estos De cazador Y el tío ese Desaparece del mapa, eh Porque aparte Seguramente Si hubieran sido El Biffel El Shifty Alguno de estos Llevarían la cast off O algo así O alguna O alguna ligera Con muchas balas Dice hacer una batalla De puños No, no lo va a hacer No lo va a hacer Dice hacer una batalla A puños Pero este tío Este tío va a sacar La motosierra Y se lo va a pelar Hostias Al Rated El Rated Pilladón Al Rated Toma Al Bredman Tú Vale El Timmy Tucans Se entera un poquito Más de las cosas Dice Timmy No te he presentado A mi madre Le dice uno Vale Ya no hay gulag Gente Así que Que muera A partir de ahora Efímetro total Hostias Tú Dispara con la EP5 Hombre No, no, no Se te ha ido Se te ha ido Se te ha ido La Bred también Por ahí Con Con la tonfa Algo A los latinos El de Usamir Aquí en el cartelito A ver el Biffel El Biffel también Por aquí El Biffel Aguantando Como un jabato El Biffel Como haga un top Medialamente decente Ya está Pasa de Le voy a decir Pasa de ronda No, no Gana el torneo Directamente 15.000 pavos 7.500 para Biffel Y 7.500 para Sage Vamos a ver Vamos a ver esto Desde la cámara Un poquito De los que se esconden A ver el de Usamir Y Castillo Que está vivo Vale, Clamp y Mirai Están vivos También A ver Hisoka Mira donde están Todos Los que están Los que están Aquí no es mala idea Los que están Aquí en el agujero Este Un aéreo Aquí sería Criminal Un aéreo Aquí sería A ver Que hacen estos El Team Diferencia de kills Britney Hay que remontar Esto Britney Que te saca 22 kills Creo que eran Aquí ya va a empezar Lo divertido Gente Aquí ya Va a empezar Lo divertido Por fin Hay muchos edificios Esta zona Puede ser muy buena Para los que se esconden Hay muchísimos edificios El agua ya Se va a acabar Cuando cierre esta zona Supongo que los cazadores Tienen más delay Para que no les Hagan streamer snipe Y que los que se esconden Sepan donde están A lo mejor No sé muy bien Por qué van con un poquito Más de delay Los cazadores ¿Alguien ha matado? Al face Santana El Santana Que ayer iba con Que era Con FIFA kill Y con Skull Face ¿No? En el torneo Que tampoco La cabrón de hacer Todo bien El de Usamir Que sigue con vida Oye Zona de edificios Zona de edificios Puede ser Una buena zona Para los que se esconden A ver que hace el de Usamir A ver que hace el Clamp A ver que hace también Beefel obviamente Y luego lo veremos Desde la cámara De los cazadores Buena Buena pos y el Clamp Aquí la repisa esta En el saliente Mira toda la gente Aquí empieza lo interesante Ya Aquí va a empezar Lo interesante Están gritando Están gritando Oh el beefel Quería ir Por encima Del tío ese Para tirarse Primero Vale El beefel Se va a tirar El Amir Aquí escondido Aguantando Un poquito De que venga La zona Mira el beefel Como domina Como domina Como domina La materia El beefel Ahora va a venir La zona Se va a curar Como domina La materia El beefel Ha sido el primero En llegar Como se mueve El beefel Aquí ya Britney Y Timmy Tucans Que ya deberían Empezar a hacer Bastantes kills Ahora A ver las Entex Estás vuelta a pasar Tres pueblos Uy 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 Aquí la Britney Se va a hinchar Vale No es mal 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 ¿Qué? ¡Uno mal ¿Qué? ¡Toma! Se ha llevado A tres Vale Britney Buen Buen Me ha gustado El rollo A ver Doce Once Ahora Cuidado que la Britney Remonta Cuidado que la Britney Aquí Va a empezar a remontar Uy 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 Madre mía Madre mía Madre mía Tiene un aéreo Tiene un aéreo Muy pronto A ver Toma Ha matado a Newbs Con el aéreo A ver Deusamina Aquí aguantando Vale 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 El bifel Que sigue vivo El bifel Que sigue vivo Ha matado al mutex Toma A la Adrián Tú Y tiene otro aéreo Tiene otro aéreo Lo que pasa es que Cierra bastante en edificios Pero Tiene otro aéreo A ver El bifel Mira Aquí le ha tirado el aéreo Buah el aéreo Tiene que entrar La zona otra vez El bifel Tiene que regenerar La vida El bifel Otra vez Ah el deusamina Ha muerto Ah está el castillo vivo Está castillo vivo Aún Se va a regenerar Hostia Está por aquí Con la zonfa La britney Uy el bifel No Las entex El bifel Que se esquiva Las entex Tiene que Tiene que regenerarse La vida Y pirarse El bifel No 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 se ha curado Full No Top que Top 8 Top 14 A ver Aquí El compañero De Haskers Sigue vivo Ojo A lo mejor Gana el equipo De Haskers A ver Top 3 Ha ganado Otro equipo Ahora veremos Que equipo Ha ganado El equipo De Haskers Top 3 Aquí Veremos Al final de partida Desde la cámara De los cazadores Madre mía Tú El aim assist Que hay Con las armas A melee O sea Jueves en pc Jueves en consolas A comando Con teca de ratón Que locura Tú ¿Qué haces Timmy? Timmy ¿Qué has hecho? Porque no veo nada Timmy ¿Qué has hecho? Madre mía La Britney Cómo se está poniendo Cómo se está poniendo La Britney Mira que ha matado Al Biffle Creo No sabe ni lo que está pasando La Britney No sabe ni lo que ha pasado Y aquí El equipo De Clamp Ha quedado Top 5 Creo Top 4 Top 5 El equipo De Clamp Ese Ese era Elote Reyes 45 46 Dice que se A ver Le ha sacado un kill El Timmy Vale Vamos a ver ¿Qué equipo ¿Qué equipo ha quedado Top 2 Ahora? A ver si podemos ver ¿Qué equipo ha quedado Top 2? Porque el equipo De Haskers Ha quedado Top 3 Me faltaría saber ¿Qué equipo ha quedado Top 2? El equipo De Biffle Top 14 Si no me falla La memoria A ver ¿Qué equipo Ha quedado Top 2? El equipo De Nobu De Nobu Spartan Y Hallow No sé Cómo ha quedado El equipo De Open Market Pero como No hayan quedado Muy arriba Creo que El torneo Ya lo ha ganado Biffle Vamos a ver Si podemos ver La clasificación Pero como el equipo De Biffle Le saque Más de 12 puntos Al otro Que vaya por debajo Ya han ganado El torneo Open Market Cuartos Han quedado Cuartos Vale Vamos a ver La clasificación A ver Cómo han quedado Otro torneo Que gana El equipo De Biffle A falta de un mapa Le sacan aquí 14 puntos Al segundo Así que ya El equipo De Biffle Ha ganado El torneo Del escondite No sé muy bien Cómo Pero esta gente Lo gana todo Esta gente Lo gana todo Luego Le va sacando Ah Le saca 30 kills Le saca 30 kills El Timmy A la Britney Así que el Timmy Va a ganar Los 2000 dólares Britney Se va a llevar 1000 Luego por aquí El equipo De Nobu Spartan Que está empatado Con el equipo De Open Market El equipo De Haskers Top 5 El equipo De Miray Ha subido Bastante El equipo De Miray Ha subido Bastante Están en el Top 8 Ahora mismo Top 8 El equipo De Miray Top 9 El equipo De Deusamir Así que cuidado Que los mexicanos Se van a decidir En el último mapa Que equipo mexicano Acaba por encima Del otro Así que Vamos a poner Ahora sí que sí Partida 5 de 5 Ponemos la cámara Y vamos a ver La última partida Que ya Ha ganado El equipo De De Biffel Gente Ah Otro rollo Gente El equipo De Biffel Que ya ha ganado El torneo Falta el último mapa Yo otra vez Ganan el torneo Quitándole emoción A todos los torneos Que juega El equipo De Biffel Quitándole emoción A todos los torneos Vale pues Estaremos pendientes Del equipo De De Haskers Del equipo De Amir Del equipo De Miray También Esta que guapa La skin esta De De Yelo Y demás Que guapa El Biffel Tiene que ser La persona Que más dinero Ha ganado Con Warzone 2 Con muchísima Diferencia Honestamente Sigo creyendo Que estaba mejor De la otra manera En la que Puedas usar Máscara Y streams Así Pero pues Chulo Un torneito Así de vez en cuando Como el desafío No se mal No se mal Wey Yo era un torneo Así de risas De vez en cuando Está bien Un torneo Así de risas Aunque cambiaría Las normas Para que fuese Un poquito más dinámico Un poquito más Más rápido El torneo Y que el early No fuese tan aburrido Pero un torneo Así de vez en cuando Está bien Un torneo Así de vez en cuando No No está mal Porque ves El early Es como esperar Simplemente A que vayan Cerrando las zonas Y no hay que hacer Mucho más El deusamir Se pone por ahí Tranquilamente La piernita Encima de la mesa Y ala A esperar A que vaya Cerrando la zona En el early Pondría Si O pones Algunas misiones O pones un bondel O pones un mini royale Algo para que sea Más rápido En lugar de 5 partidas En el mapa grande Pues pones 8 En mini royale O 7 o 6 En bondel Y ya está Porque la Britney Está La Britney Está aquí Con toda la calma También Buscando a gente Oh Gente ¿Estáis viendo esto? Mirad la táctica Del Timmy Tucans Con el lanzapepos Y el Joker Uy Hay que ver esto Eh gente Esto al fin Si como dice Dice Voy a ser totalmente Inútil Hasta el final De partida Cuidado Que como le salga Mal la jugada Gente Como le salga Mal la jugada Como Britney Le saque 30 kills Cuidado Que gana Britney Los 2000 pavos Eh No Creo que el Joker Creo que el Joker Bueno El Joker No se si es mala Eh gente El Joker Claro Pero es que Joker Y lanzapepos Es que Uf Esto Le puede salir O muy bien O muy mal Eh Pero si que es cierto Que el Joker Claro Los que están en torres Y demás No te das cuenta Y te cae en la cara Ay No hay nadie Pero El Joker Puede ser buena Eh gente Vamos a ver Cómo jugar esto Que El Team Y Tucans Se ha adaptado No El lanzapepos A final de partida Puede ser una locura El lanzapepos A final de partida Eh El lanzapepos A final de partida Puede ser Una auténtica locura Porque tiene un daño Descomunal Eso eh El lanzapepos Lo que pasa Que se le puede gastar La munición Muy rápido Se le puede gastar La munición Muy rápido Eso si Ostias tu Para encontrar A estos eh Para encontrar A Deusamir y Castillo Aquí eh Lo que pasa Que habrá mucha gente Que empatea puntos No gente Si hay empatea puntos Supongo que irá por 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 Media de posición A lo mejor Gente o que Porque habrá Habrá muchos equipos Que quieras o no Empaten a puntos Y la única manera De desempatar Será por La media de Posición Que hayas hecho Supongo Dice Haskers Que para Que para Segundos Porque Ya Biffel Y Se Ya han Ganado Tendrían que Conseguir un Top 2 Top 3 Con un Top 3 Top 4 Porque el Top 1 Lo consiguen Los cazadores Segundos 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 Tienen que quedar Básicamente No se Si el Top 4 Les valdría El Top 4 Depende De lo que Hagan los Otros Equipos Que van Por Por Delante Y Por Detrás Quiero ver Lo del Timmy Tukans Quiero ver Que hace Timmy Tukans Con el Joker Eso Quiero verlo No me lo Quiero perder Ni Muchísimo Menos Hostias Va Va Gente 500 IQ Está Con las Cajas De munición Encima Del Coche 400 De IQ Gente Guay El Timmy Tukans Teniendo Las cajas De munición Encima Del Del Vehículo Este Este Tío Está En 2044 Ahora mismo Na Gente Me está Ganando Con la Táctica Me está Y Britney Como veas a pata Buscando gente Voy a enfadar contigo Britney Bueno Britney Con el globo Al menos Britney Va dos kills Ella Buscando aquí El tercero Con la Gastoff Bien Britney Bien ¿Ves? La Gastoff Es lo que Tienes que Llevar Britney No La M4 Esa Que me Llevabas Hija Ah Vale Se ve que Le ha pegado El Joker A uno Y lo ha visto Dice que Tiene que hacerlo Desde lejos Para que no vean Para que no vean Caer el Joker Para que no vean Salir el Joker Le va a dar Le puede dar Gente Si le da Mira se le ha asustado Se le ha asustado Mira Hostia ha matado al Aidan Tú la Britney ¿Dónde ha caído eso Gente? ¿Dónde ha caído ese? Pero ¿Cómo se han asustado Los otros dos? Han puesto ahí A correr Me ha gustado No ha matado a nadie Pero me ha gustado No ha matado a nadie Pero me ha gustado La táctica Me ha gustado Me ha gustado Timmy Me ha gustado 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 Al final de partida Puede hacer mucho daño Al final de partida Puede hacer mucho daño Esto En algún tejado Que no haya nada encima O algo así Hostia Fuga inminenta Inminenta Inminente Ah vale Las está rotando Para que no se Para que no se le Se le vayan Nah Gente Este tío Viene De Warzone 6 Para enseñarnos A jugar a Warzone 2 Ha matado a Skamen También Bueno Brindy Matando a Aidan A Skamen A Slaket Madre mía Como va la Brindy 5 kills Cuidado Que lo de Timmy Le puede salir Muy mal Cuidado Que lo de Timmy Le puede Le puede salir Muy mal Había uno Y ha saltado A ver A ver He escuchado El A ver He escuchado El misil Cuidado 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 Que como la Brindy Empieza a hacer kills Uy Timmy 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 Que ya te saca 6 kills A Britney Timmy A ver esto A ver esto Tira otro Tira otro Tira otro Tira otro Tira otro ¿Dónde va el misil? ¿Dónde va el misil Gente? Uy 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 Bueno Bueno He de decir Que si el Timmy Pierde por hacer esto Yo le perdono O sea Si pierde así Por probar el Joker Y el lanzapepos Ha valido la pena A ver si va un poco más cerca Ostras la Britney Ha matado a Skull Face Ahora la Britney La Britney matando a todos los pros Matando aquí Al ganador del solo yolo No llega Ojo 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 No 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 El Quirig no es el compi Es que mirad la munición Que gasta esto Mirad la munición Que gasta esto Que locura Y mientras La Britney Haciendo kills Cuidado 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 Madre mía Gastando toda la muni Oh Oh Al Chucky Y al King Ajota Ha matado Buena Buena técnica Buena técnica Buena técnica Me ha gustado Me ha gustado Timmy Timmy Me estás empezando a caer Muy bien Timmy La verdad Cuidado Britney Hay que espabilar Eh El Timmy Ha evolucionado Bastante El Timmy El Timmy Ha empezado En 2015 Y está acabando En 2040 Y brinde Que va a matar a otro más Pobrecito este El Rida Tú Que su compañero No sé si es el Kurek El compañero del Rida Al menos en el torneo De Kill Ray Si que lo era Hostia Es el Sage Y el compañero del Biffle En verdad Igual Porque el Biffle Ya ha ganado el torneo Haga lo que hagan Como le gustan Como le gustan Los Los arbolitos Al Biffle Como le gustan Los arbolitos Al Biffle Lo que pasa Que se va a quedar Sin munición Muy rápido El Se va a quedar Sin munición Muy Muy rápido El El final de partida Tiene buena pinta Tiene buena pinta Es lo que dice él El final de partida Tiene buena pinta Parece un descampado Y buena Buena zona Para el lanzapepos Y el Joker Vale Quinta zona A ver que hace Deusamir A ver que hace El equipo de mi rey Vale Están aquí los cuatro Con vida Están bloqueando A Deusamir Están bloqueando A Deusamir Para que nos suba Cuidado Cuidado el Timmy Cuidado el Timmy Que ese es el Timmy Seguro Y lleva el Joker Se viene Misilaco Se viene Misilaco A ver si se escucha El misil No se escucha Ningún misil De momento No se está tirando Algo el Timmy Tucans De momento No ha tirado Ningún misil A ver Abrir 11 kills A ver A la Natasha Me gusta la táctica Del Timmy Me gusta la táctica Del Timmy Vale Este ha sido el coche Que ha visto El Deusamir Ahora No Yo creo que Joker Joker cast off Gente a lo mejor O que Hostia El Wars Es que Le gasta mucha munición Esto gente Le gasta muchísima munición Esto el lanza pepos No va a tener suficiente munición Al final de la partida Va a tener que ir Que ir solo con Joker Porque el lanza pepos Gasta demasiada munición No me lo creo Lo han visto Lo han visto Necesito ir a una tienda A pillar cajas de munición Se va a quedar Sin munición Para el final de partida Tiene que ir a la tienda Y cargar munición Se te Se le puede liar un poquito Los UAVs no pueden usarlo Acordaros Que no valen los UAVs Tiene poca munición Tiene que pillar Un arma del suelo Y jugar con un arma del suelo Y Joker El lanza pepos Es demasiado Cuidado Britney con 15 kills Gente Que le puede ganar En kills A ¿Cuántas kills le sacaban? A ver cuántas kills Le sacan uno al otro Dame un segundo Que lo calcule rápido Eran 30 y algo ¿No? 33 kills Le saca el Timmy A la Britney ¿De acuerdo? 33 kills 33 kills No Britney Pero Britney Que te van a cueca Las entes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como sean 23 Cuidado Ah es verdad Son 23 Si que es cierto Hostias Pues 23 kills De diferencia, es verdad, no son 33, son 23 Pues, hostias Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y le saca 9 ahora Al final de partida Vale, para no gastar munición Vale, lo ha hecho bien, para no gastar munición Pues se le puede complicar bastante Pues cuidado que al final de la partida la brindis se puede hinchar, eh Eh, se está quedando sin munición Va a tener que ir con la tonfa Vale, va con el coche Buena idea, el Timmy Para no gastar munición, va con el coche Ha matado al Santana, al Steve A ver, el equipo también está vivo aún El equipo, oh, ha muerto Ah, vale, el Jiménez es El Jiménez es mi rey, gente Que decíamos, ¿Quién es Jiménez? Era mi rey Que va con el modo streamer El otro ha palmado Haskers, tienes que hacer la épica, eh, Haskers Tienes que hacer la épica, Haskers Buah, está tirando el lanzapepos, tú El, el Timmy, ahora lo veremos El equipo de Deusamir que sigue vivo El, eh, mi rey que sigue aguantando lo que puede Ah, se pone encima del coche No es mala esa, eh Buah, no es mala esa, eh No es mala de subirse al coche del tío, eh Pero cuidado que con la A ver esto Cuidado con la Britney que está haciendo bastante skills la Britney, eh La Britney con 27, este con 12 Va, va Cuidado que el Timmy la puede liar, eh Toma, toma Ulu, ulu, ulu Cuidado, eh Cuidado que aquí empieza ya El, el lanzapepos a tener ya importancia, eh No, el coche, el coche Madre mía A ver, la Britney con 20, no, 31 Uy, 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 uy Cuidado Timmy, ponte un poco las pilas Ah, el equipo de Deusamir ha palmado Wow, estos vatos que Eh, el mi rey que sigue con vida Oh, hasker stop 29 A ver, pues a ver el equipo de mi rey, eh Uf, el mi rey está súper tocado de vida Muy importante para mi rey que no muera Tanquea zona y luego se mete Tanquea zona, se mete, regenera Tiene que esquivarlo Lo esquiva Buen esquive de mi rey Pilla plaquetas también Oh, le ha matado a la Britney Top 10 para el equipo de mi rey Que no está mal del todo, eh Mira el Bretman encima del coche No, se tiene que bajar el Bretman Tiene que regenerarse el Bretman No, le va a matar a la Britney Le va a matar a la Britney No va a aguantar Bueno, cuidado, cuidado con el Bretman, eh Top Oh Top 2 el Bretman, eh Top 2 el Bretman, eh Madre mía el Bretman Cómo la ha bailado a Britney, eh A ver la Britney Britney 43 kills Hostias 39 ahora tú el Timmy Hostias el Timmy Cómo ha remontado, eh Cómo ha remontado el Timmy, eh Con el coche y lanza pepos, eh Lanza pepos, lanza pepos Lanza pepos, Timmy ¿Le queda munición? A lo mejor no le queda munición Buah No tiene munición No tiene munición No le quedaba munición Vaya remontadita del Timmy, eh 50 kills 50-51 Vaya remontadita del Timmy Que se va a llevar los 2.000 dólares Se va a llevar los 2.000 dólares La Britney se va a llevar 1.000 Y faltaría ver ahora El equipo de Bretman ha quedado en el Top 2 Y ahora vamos a ver la clasificación Vamos a ver cómo quedan Cómo quedan los equipos Quien quedan en el Top 2 En el Top 3 A ver qué tal los equipos mexicanos Porque el equipo de Biffle Ya sabemos que han ganado el torneo Vamos a ver Top 2 el equipo de Bretman Top 3 el equipo de Hisoka El equipo de Nobu Y ahora sí el equipo de Biffle Top 5, eh Igualmente Vale, vamos a ver la clasificación A ver cómo queda la cosa Clasificación final Y como ya sabíamos Otra vez El equipo de Biffle Gana otro torneo Aunque sea un torneo Del escondite De escondillas Un torneo Random Díaz Biffle Que gana el torneo Con su compañero Sage Y se llevan 15.000 dólares El Top 2 el equipo de Nobu Spartan Y se llevan 10.000 Terceros los del Ope Market Y se llevan 6.000 dólares Cuartos el equipo de Bretman Que se llevan 3.500 dólares Los del Dracota Quintos Que se llevan 2.000 Y luego del equipo de Hisoka Al equipo de Newbs Se llevan todos 1.500 dólares Así que Hisoka Mirrey Haskers Evatez Y Newbs Se llevan 1.500 dólares Y luego aquí El equipo de Deusamir Que ha bajado hasta la Decimocuarta posición Así que una lástima Para el equipo de Deusamir Que ha bajado hasta el Top 14 Así que nada gente Así se ha acabado el torneo Ha sido un torneo un poco así Random Un poco de risas Pero la verdad que ha estado bastante bien Así que Que ha bajado hasta el final